Aunque nada pueda vivir entre las llamas, el fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogorazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor jet player de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Racing! Amigos, amigas, último partido de esta segunda jornada y además con un duelo italiano. Tenemos a Long Team de la VRL italiana, también del circuito tormenta de la región. Venía la gente de Gamble, si no me equivoco ya ahora. Así es. Y oye, quedamos pendientes de ver un poco cómo está el nivel de la región. Ayer vi muy bien a Long Team. A mí Long Team me gustó mucho y ahora mismo, oye, están postulándose, ¿no? Para ser también uno de los equipos que consiga mantenerse invictos. Gamble está al otro lado. Bueno, si no suman victorias se quedarán en la parte baja de la tabla con Galaga. Efectivamente. Es que en el caso de Long Team hablamos de un equipo que ya estaba convirtiendo en, digamos, la renacimiento. Que también es cierto que ha tenido que pasar por diferentes cambios. Creo que se mantienen dos jugadores de lo que venían utilizando hasta ahora. Han hecho cambios en el roster. Han adquirido a Enric de la Liga del Este, a Siu, también de otro equipo de la italiana. Y a Razzis. Razzis es un jugador que viene, es un duelista ruso, por lo tanto, completamente loco, que viene de la Dutch. En la Dutch había participado brevemente, no había conseguido grandes resultados. Pero bueno, oye, aquí está funcionando muy bien por lo que vimos ayer. Sí, no. Ayer el Razzis de Santander estuvo realmente bien. Nos gustó a todos. Nos lo pasamos muy bien con él. Y la verdad es que el equipo jugó a muy buen nivel. La pregunta es si Gamblers, o como le dice el Barajas, ludópatas, son capaces de sacar esto adelante. Es que ojito con Gamblers que puede contener trazas de viejos amigos, ¿eh? Porque tenemos a ESO, que también hace un tiempito que no lo vemos por la Rising, que ha estado por Mena, por Sarch, por Dempest. Y el portugués. Killdream. Killdream, que lo hemos gastado mucho, tanto en época de CS, como también lo hemos podido gastear en equipos portugueses. Selección de agentes de dominos. Y Sunset, no. Pues sí, amigos. Vamos a hacer el campeachugar con un Sunset. ¡Ánimo, ánimo, venga! ¡Que fluya la sangre! Bueno, la compo, bueno, con un Astra. ¿Quién nos sacaron un Astra en el Sunset? Es la gente de Gamblers. Son Fanatic. Literal, lo mismo. Ahí está Derke. Compo de Fanatic, sí. El mismo pelo para la vía. Vamos a ver qué nos queda directamente en este enfrentamiento, pero me llama atención, ¿no? O sea, Astra, el único equipo que lo hemos visto utilizarlo ha sido Fanatic hasta la fecha. Vamos a ver qué tal Killdream. Pues a ver qué tal. Sí que es cierto que Killdream precisamente ayer estuvo un poco apagadete. No brillaba mucho. Eso no quita que con la utilidad de Astra pueda estar completamente on point. Pero sí que es cierto que en cuanto a Thrax no brilló demasiado. Estuvo un poquito... cabizbajo. Sí. No, no. Veremos a ver cómo están hoy. Arranca ya el enfrentamiento. Nos vamos al Sunset. Arranca atacando a Longfin. Vamos a ver aquí. El Rathis, como entra rápidamente, quiere entrar en este side de A. Mientras tanto, parece que es un fake. Es un fake. El resto del equipo se va liderado por Fran el Calvo. Se va ya directamente por el medio. Fran Rathis, que ha caído a mano de Davia. Introducción en el medio de Enric y Fran el Calvo, que consiguen así las bajas. Paco el Calvo, que va a cortar las rotaciones mientras el resto del equipo se dirige y hace el plonte. Efectivamente. Y tienen mucha posesión para ellos, que pueden entrar de donde les salga, de donde les nazca. No había problemática alguna ni defensa dispuesto a cortarlas en ese movimiento. Sino que llegan ahora a la zaga, con un retake en el que Davia, complicado lo va a tener para abrir espacio, a 22 puntitos de vida. Pues con ello que vamos a prestar atención al devenir de la ronda en este 3 para 3. Davia, que va a querer hacer magia. La clave de la ronda pasa por completo a manos de Siu. Y allí estuvo un poco Wither. Enric, que se queda jugando desde la parte exterior. Vamos a ver si es capaz, junto con Franci Paltz, de sacar esto adelante Franci, la primera. Siu que tiene la clave, sitúa la primera baja. Wifea mesopotámicamente. Bupi, que no va a poder hacer nada, va a ser Enric y Mpipé. Va a ser ronda de pistolas para los chicos solitarios. Pues les ha funcionado divinamente, con esa explosión que hacían hacia el side de A, base de dos jugadores, ¿no? Que, apoyados también por utilidad de sus compañeros, iban tirando milas hacia adelante. Mientras el resto, el segundo bloque del equipo, se internaba por la zona central. Y aseguraba su pase hacia ese side de B. Les ha funcionado maravillosamente, no solo en cuanto a idea, porque ya estaba al instante generando la rotación de los defensas presentes en B. Sino que, además, también había algún jugador, ¿no? De parte de Long Team para poder detenerlos, cortarles esa rotación, penalizar y, finalmente, facilitar ese plante en B. Ahora veremos esta segunda ronda, en la que debería ser el 2-0 para Long Team. Vamos con ello, con esta segunda ronda, a ver qué nos depara. Por el momento, respirando el conjunto de Long Team, que va a disponer esta ronda de doble Guardian, doble Bulldog y, bueno, va a ser Paco el Calvo. Quien se quede jugando con Agost. ¿Por qué es Paco el Calvo? Fran, Fran de Francisco, Paco y Pal de Calvo. Que esta violenta, tú, que me está llamando mi madre para cenar, que no puedo estar aquí. Tenemos con esto a Long Team, poseyendo la zona central, sin ningún tipo de problemática ni respuesta de parte de gamblers, que se mantienen, pues, a ver si se abre la campana, ¿no? A ver si nos quieren aquí buscar las cosquillas en A, pero, uy, no, parece que eso nos está esperando el extremo contrario. Tampoco puede poner la baja. Ese Enrique se encarga de llevarlo al suelo y es con esto que ha venido toda la rotación de la defensa. Pero, claro, ya para jugar el retake porque el side está dominado por Londres. Eso, parece que se dejó la Y y eso. Siu con la primera de responde. Quedan 30 segundos. Sigue así la baja sobre Siu. Se quedan en un 4 para 3. Taja numérica. Dabia, que va a intentar hacer magia. A ver si es capaz de inventar junto con Bubit. Que han acabado ya con el bueno de Jim BK, el hermano de Robby. Preparados. Tras que se lleva por delante la primera. Enrique ha caído. Solo queda Paco el Calvo. Y no me lo puedo creer. Los nudos, patasanozan. Va a ser tablas al marcador. Y las tablas que con esto dan el golpe de efecto que necesitaban. Finalmente recupera Gamblers. Y, oye, facilito y para toda la familia. Con estos tres últimos jugadores que al final no perdían ninguno de sus duelos. Y conseguían darle la vuelta que ponen las cosas más interesantes. Y que llega así en economía al rival. Es una sentir lo único que va a poder llevar Rafis. Y veremos si puede hacer algo con ella en un doble tiempo. Que ahora lo lleve al side. ¿Podrían hacer una ronda rápida ahora? Que cuidado, ¿eh? Se pueden comer fácilmente a los dos jugadores de ahí. Enseguida no te enteras y ya han recuperado armas. Pues nos vamos ahora a la eco del Lone Team. Poco que hablar de esta última ronda. Sin meter una flameada mesopotámica. Vamos a ir ya directamente con Rafis. Bueno, del Rafis. Va a sacar aquí la primera baja. Pero va a ser eso. Quien acabe con él. Que era un poco despectivo, ¿no? Va a ser eso. Va a ser eso quien acabe con él. Eso acaba con él. Y que tenían ayer la misma problemática. Pero, bueno. Lo llevo pensando desde hace dos años. Claro, claro. Es que yo también lo llevo. Es que es difícil quitárselo de la cabeza. Siempre suena mal. Siempre suena mal. Nunca te acostumbras. Pero, bueno. Eso. Está esperando. A ver si hace algo. Estudio de secundaria obligatoria de 177 personas que están esperando. Ahora mismo en el side. Pendientes. Tras. Quiere poner la primera. Y yo lo que casi le dan la merienda, ¿eh? Tras ha escapado a 50 puntos de vida. Tenía la mira para un gigante. No sé si esperaba la apertura de un jugador o la de Pau Gasol. Va a ser un 5 para 4. Jim B. Cain. Bueno, de Jim Borkamp. Y va a efectuar el planté. Pendientes. Quedamos en este 5 para 4. Ve que es capaz de hacer el concurso de Gumbler. Es que viene el rey. Efectivamente, desfiladero y millas hacia adelante tratando de abrir espacio. Que ya lo hace Dabia. Intenta conseguir la baja. No acierta las balas. Finalmente se la testa. Así que consigue. Y tener su impacto al compañero. Apertura de atrás para culminar la ronda. Ahora no estuvo fallón. Va a ser el 2-1 al marcador. A lo esperado. Segunda ronda para Gumblers. Y veremos a ver si Lomping todavía puede llegar a responder ahora cuando van a recuperar la economía con el full buy. Claro, es que ahora, ¿no? Es el momento de, bueno, chicos, paraos ya está. Hemos failiado bastante. Pero ya está. Hasta aquí, ¿no? Un tropiezo, sí. Pero no más. Ahora hay que mantener la concentración. Y más ahora que viene la full buy. Y a lo mejor alguna definitiva. Venga, lo que te digo. Puede llegar a ser que llegue alguna definitiva para esta próxima ronda. Varios jugadores que se quedaban a dos sorbes. Y fácilmente podrían llegar a conseguirlos ahora en el nuevo ataque. Del long team. Que aquí, pues ya vemos como no tenía mucho que hacer frente a la diferencia de armas. Pero, pero cuidado que ahora viene lo bueno. Choque de trenes. Full buy para ambos conjuntos. Guardian para eso. Y Operator para Davia. Pues en esta cuarta ronda sentamos nuestras miradas ahora mismo en un conjunto de long team. Que no olvidemos, son ellos los que vienen de la liga italiana. Gumblers del circuito. Eliminado. Eliminado. La sorpresa. Porque Davia ya se ha llevado al racis por delante. Se quedan en un 5 por el 4. A ver cómo pueden hacer para solventar esto ahora long team. ¿Quién ha pillado el orbe? Creo que ha sido Jim. No, ¿quién ha pillado el orbe? No, no lo he visto. Siu. Puede ser. Puede ser. No lo sé. No sé si ha sido Jim o Siu. Creo que Jim, pero no estoy segura. En cualquier caso, ahora parece que se van a concentrar. La gol que se decanda para este side de A. Eso sí, el side de A prácticamente tiene el más uno. Bubit, que precisamente fue el jugador de Gamblers más despierto en la última jornada. Está ya pendiente de apoyar a sus compañeros. Vamos a ver qué van a hacer Gamblers. 44 segundos en el crono. Jim BK. Preparado ya para la apertura. Uno de Borja, que no era capaz de efectuar a baja. Responden eso. Siu que llegaba al detrás, pero va a ser Bubit. Quien acabe con su vida. Solo queda Enric. Y la verdad es que a Enric no le espera un buen futuro. El protagonista de Fullmetal, que va a tener que retroceder a guardar equipamiento, no le queda alternativa. No, no hay nada que hacer. La Spike bien protegida ahora mismo por la atenta mirada de Bubit y de Davia. Y él que se va a resguardar, ha parado de llover. Quedan 10 segundos. Yo como Caracol me vuelvo a mi pechina. Y pues a pensar en la próxima ronda porque esta se les desmonta por momentos. Además, con una fuerte superioridad de un Gamblers que empieza a hacer economía, que puede tener cierta comodidad ahora. Y todo queda un poquito pendiente de las definitivas que pueda conseguir tempranamente de cara a la próxima ronda. La gente de London conseguían aquí el hurto neuronal. Unas sí tenían, pero no terminaban de llegar a encontrar el momento para utilizarla. Quizá ahora encuentren una mejor oportunidad. Y más, y más. Si aquí se para el tiempo, se paran todas las cosas. Y pueden tener un poquito de tiempo para pensar qué es lo que hace con este nuevo ataque. Pues que piensen los chicos solitarios porque pinta realmente mal. Por el momento no tienen respuestas ante la defensa de Gamblers. Que, bueno, sorprendentemente, no están gambleando en partida. No. Todo lo contrario. Para nada. Han dado mi expectativa. En todo momento tienen la lectura. No tienen tampoco muchas dificultades para conseguirla. Adelantarse, poner especial atención. Y luego, aparte, el power que también está de su lado, parece ser. Completamente más. El que en el día de ayer, para mí los dos que, bueno, para mí el mejor fue Jim BK. Pero el que más frageó fue Rachis. Rachis fue el 2-0-4. Rachis estuvo muy bien. Le están doblando ronda tras ronda. No tiene chance. Es verdad, Rachis. Uy, no había visto que todavía nos ha estrenado un bajas. Bueno, es pronto todavía, ¿no? Pero sí que es cierto que es una mala señal y clara consecuencia, ¿no? De lo que estamos viendo en el marcador. Que Rachis no haya podido empezar con la misma fiereza que lo vimos el día de ayer. Ahora sí lo van a tratar de reforzar. Es el único que reforzar a Vandal de cara a esta ronda de eco del equipo. Pero mucho habrán tenido que pensar y meditar en este timeout ahora para cambiar las cosas en esta próxima ronda frente a la diferencia armamentística que ostenta Gambler. Uf, buscaba la primera aquí Davia, pero la Flash dejaba fuera de juego. Mariza reconocimiento para el control de medio. Muy inteligente, Davia va a cambiar el ángulo. Y a Francis que viene a la internada, ya le esperan con el Operator Roses. Ahora sí, se estrena acabando con su homónimo al frente el Rolling Thunder que solo alcanza un jugador lo propulsado y eso que consigue acabar con él. Cuatro para cuatro. Y ni tan mal de momento, sí que se ha tocado el dedo de la Vandal, pero han tenido que bajar a los rivales el Rolling Thunder sobre él para poder anularlo. Ahora duelo de Brits que termina, viene quitando a Enric sobre el bueno de Drast. Y así queda el tres para tres todavía. Con ello, en este tres para tres que se resuelve el intercambio de nueve bajas. Dos para dos. Siguen disminuyendo los números en ambos conjuntos. Los ojos centrados ahora. Francis Love que consigue aquí un orbe extra. Lo que no tiene es equipamiento. Y cuidado, ¿eh? Van a jugar ambos en el... ¡Uh! Hubit ha cazado ya el primero. Francis va a recuperar aquí una Vandal. Está llegando eso desde la espalda. Efectivamente, eso, lo que sea, está llegando desde la espalda. Y no lo va a encontrar de momento. Se esconde dentro del humo Francia. Y asocia delante. Y puede hacerlo, ¿eh? Puede conseguir el clutch uno para dos. Lo sabe perfectamente eso. Aguantando el ángulo para ver si presiona. Tiene que saber perfectamente dónde se encuentra. Viene ya rápido el búlgaro que firma así la kill. Va a ser finalmente la cuarta ronda para Gamblers. Un agente de Gamblers que viene imponéndose dentro del servidor. Incluso cuando os gusta un poquito la cosa. Pues no, aquí también es para Gamblers. Además, eso acaba con ese defius de conseguir también el bloqueo de cara a la próxima ronda. Así que más reforzados no pueden salir. También es cierto que se estaban peleando contra la Eco. Y oye, ahora va a venir la fullback. Van a venir las definitivas. Y va a venir la primera ronda de compra después del timeout. Así que oye, amigos, si está esperando el último algún momento para resurgir de entre sus tenizas, es justo ahora. Así es, 4-1 en el marcador. Muy bien eso, que me acabo de dar cuenta de eso en inglés sería Yes-O. Es como decir Yes-O, ¿no? Yes-O. Yes-O. Me piro. Estoy muy mal. Horrible. Bueno, es la última del día, Ulises, aguanta, hazlo un poco más. No puedo. Mamá, la pena. A volar, a volar. Se va con el Rolixander para adelante. Rolixander a la frente, Yes-O. Se le va a acabar con Rassi. Siu, que consigue una kill al intercambio. Calma absoluta en este. 4 para 4. A ver cómo lo quiere hacer Davia. Con Serizor en mano, que buscaba así el impacto. Es calma absoluta. Me piro. Calambrato. A ver cómo lo quiere hacer Davia. Y listo rebote sobrecargó. ¡Qué buena! Dos al piso. Buscaba el tercero, pero Chippy K. Un enemigo. Este no perdona a Kill, Dream y Drass. En un kill del sueño. Consiguen así firmar el 5-1 al marcador. Se dirigían al retake. Hacía falta algo para imprimir un doble tempo. Tenían precisamente la definitiva de Davia. La sobrecarga, que con el stun hacia adelante. Tenía esa arrolladora, pero es que encima la flash de Drass ha estado apoteósica. Perfectamente colocada para que Davia pudiera hacer el mejor de los usos. Y es con esto que ya prácticamente tenían la ronda en sus manos. Porque a partir de ahí les quedaban dos jugadores dentro del side que ya podían quedar paulatinamente acorralados con la entrada a dos bandas de parte de gamblers. Todo controlado. Y acaban de hundir básicamente a un long team que lo venía remarcando antes. Tenían definitivas. Han gastado tres. Repito, han gastado tres. Tenían la full buy y tenían el efecto del timeout. Pero ninguno de los tres se ha notado. 5-1 en el marcador. La gente está muy mal. La gente está muy mal. 5-1 en el marcador. ¡Razzis! ¡Razzis! ¡Madre mía! ¿Cómo viene Fast and Furious? Consigue conquistar el side por su cuenta. Bueno, es que esta ronda te la acaba de, Razzis. La pierdes ahora. Vaya meme. Franz y Volta además con la Operator que se va a quedar resguardando. Este posplan. Todo el mundo ha trincherado salvando a un Razzis que se mantiene. No, ya no dentro del side. Pero ahora vuelve al rincón seguro. Y es con esto que el 3-5 le das alguna oportunidad a gamblers. Difícil, difícil esto. Pero vamos a ver porque el Lone Team se la va a jugar. No ha localizado nada. El cable de que lo ha visto Bubit lo quiebra. Varice de reconocimiento. Prepara la paranoia como realmente respuesta. La réplica es muy buena. Chuta en el ángulo corto. Segundo que repite. Va a llegar ya el tron de apertura. El stun es maravilloso. La defensa que sigue férrea. Pero Kildrin finalmente se va a quedar sin tiempo. Van a arriscar unos cuantos. Kildrin va a ser la segunda ronda para Lone Team. Si es que si no era por las bajas, era por el tiempo. Kildrin finalmente que no podía terminar de huir. Y es con esto que gamblers acaba de conseguir aumentar. Perdón, Lone Team acaba de conseguir disminuir un poquito la distancia en el marcador. Pero sí que es cierto que ha tenido que ser a base de un racis que aparecía. Oye, que ha ganado la ronda en un instante con esa avanzadilla. Su doble baja ya nada más entrar al side. Y está facilitando un vuelo para el equipo y no ha sabido llevar la contraria a gamblers. Pero ahora van a tener herramientas para eso. Van a tener el bloqueo. Van a tener la furia. Si las cosas se complican, la ventaja de definitivas cae para gamblers. Absolutamente. Vamos con esta octava ronda de juego. A ver qué nos depara. Todavía hay economía en ambos conjuntos. Triple definitiva para gamblers. Que con ese bloqueo y sobre todo con la separación cósmica en este mapa. Debe tener facilidades para tratar de sacar esta ronda adelante. El dron de Pubit que va a despejar la zona central. Muy calmado. Lone Team ha bajado un poco el ritmo de esta última ronda. Sí. Al final es posible que quieran ahora ceñirse más a la información que querían conseguir. De momento el dron detectaba Tania en la zona de mercado. Por lo tanto ya saben dónde está la Operator. Y aquí viene la furia del cazador. ¡Uy, lo caza! ¡Qué bien que lo ha hecho allí en Barcamp! Que consigue aquí una kill importante para situar el 5 para 4. Lone Team que ha despertado. Que quiere responder rápido y contundente. Enterrada que llegan a medios instantes. A ver cuán ágil está aquí el trámen. Activar ese postador habitatorio. Calambroso de Racist. ¡Oh, vaya bala drástica! Es lo mínimo que puede hacer Pubit. Y se va a Racist por delante. Es un 4 para 3 ahora. Prisión cibernética para intentar hacer este plan. Aguanta Siu, que le gusta mucho el Operator. Tanto atacando como defendiendo con un 5. Pubit con 1, con 2 y con 3. Separación cósmica o cómica. La bala que le ponen a Fran el Calvo. Va a ser así el 6 a 2 al marcador. Madre de Dios. A ver, vamos por partes. Porque en un primer momento empezaba con ciertas acciones individuales. Porque al final Jim con el primero el dron para ubicar a Davia al mercado. Pero después la furia del cazador. El solito, él se lo cocina, él se lo come y consigue el 5 para 4. La primera baja para él. Vale, hasta ahí perfecto. Después encima tiene a Sarrafis que te abre espacio. Y también el individual más o menos. Pues bueno, consigue otra baja más sobre Drast. Y a partir de entonces llega el bloqueo rival. Bueno, llega también la furia de Pubit que no dejaba de conseguir bajas. No miramos su perspectiva. Pero en cualquier caso, aunque no me cuadre la separación. Es que la verdad me deja un poco loca esta última ronda. Pero no pasa nada. Porque aunque no me cuadre la separación, terminan consiguiendo la victoria. Y recuperan la voz cantante. Porque Gambler se muestra como el único que parece estar presente en el enfrentamiento. A no ser que sea el principio del despertar de Razis lo que estamos viendo. Pues así que vamos a ver el enfrentado. Vamos con esta novena ronda de juego. Gambler por el momento mantiene calma en esta ronda. Quieren ser protagonistas una vez más desde la defensa. Al no haber mucha economía para Long Team, poco podemos depositar en ellos. Un Long Team que en el día de ayer, en este mismo mapa, lo vimos jugar a un alto nivel. Pero Gambler no le está dando tregua. No. Está poniendo las cosas muy complicadas. Doble tempo que ahora utiliza Rafis para tirar millas hacia adelante. Lo cerca y encuentra a Kindred dentro del humo. No tiene oportunidad de escapar el controlado. Así que sitúan el 5 para 4. Cuidado con Long Team que podría meter aquí la ecotrap. Escapa comida, pero Davi aprovecha y castiga. Éxito en esta baja que sitúa de nuevo el 4 para 4. Hay furia del cazador de Bubit. Está preparado. Soy el cazador. Bubit con la furia, perturba en el medio. Franci va a la primera, pero eso consigue responder ante la kill. Devuelve la ventaja a Davi. Situando con Jim Biké en el suelo el 3 para 2. Efectivamente eso que terminaba de dar la vuelta, pero se encuentran en el otro extremo, tanto Enric como Rafis, que tratan de ser agresivos. Rafis con el sangre encuentra a Davi. Un enemigo. Le pillan con el dron a mano. Perfecto, 3K ahora de Davis. De Rafis, perdón. Se queda solo eso con vida. Es un 1 para 2. Parece imposible. Tiene que despejar el primer ángulo. Se encuentra 1 de regalo. La torre bien colocada. Ha tratado de hacer el difío. Se viene ya Rafis rápidamente. Apertura. Le está avalteando. No me lo creo. Qué listo Rafis. Se desliza, pero se lleva la bala igual. No ganó el tiempo suficiente. Es el 7-2 al marcador. La destreza de eso está forjada en todas las VRLs que han existido y van a existir. Ahora se muestra también con la calma en este 1 para 1 para terminar de poner la última bala. Y no hay derrape que valga. Yo aquí manda Milei y también su llegada por la espalda. Lo veíamos desde un primer momento como era el elemento quizá más disruptivo. El que peleaba en este último tramo por la ventaja de Gamblers. Pero se quedaba en ese 1 para que de todas formas consigue vencer. Ya es un eso que se levanta como héroe de su equipo. Y puede ahora suponer todavía la mayor diferencia. Aquí ya vemos en el marcador. Pero si aquí manda Milei, Sunset es Argentina. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo más! ¡No puedo más! Pido perdón. Vamos con esta décima ronda de juego. Quintre se encuentra el don de por medio y se lo quita de encima. La ventaja sigue recañendo sobre un conjunto de Gamblers que fija aquí el control de mapa que tiene ahora. ¡Abre Dabia! Y va a ser open kill en defensa. Castiga Razzis, calambrazo en el ángulo, como se desliza. ¡Bubi! ¡Consigue un arco y el clave! ¡Chuck! Dar para detener la avanzada. Llega ya rápido. Drafts incorpora en el apoyo. Y va a ser Jim Bicay, quien se lleve finalmente al bridge por delante. Es que precisamente Jim Bicay junto con Razzis ha sido fundamental. Pero Mubi le espera la espécie y consigue el 3K con ello haciéndose fuerte en esta ronda en el 2 para 1. Devuelven así el control de la ronda. Vamos a ver quién se espera porque va a ser principal. El último en caer. 8-2 al cambio de bando. Vaya dominio de Gamblers. Sí que hay momentos que, normalmente sea bien por Jim o sea bien por Razzis, hay momentos que parece que el on-team puede ganar la ronda. Pero al final siempre una y otra vez, y ya estamos cansados de verlo en lo que ha sido esta primera mitad, y Gamblers desde la defensa, ojo, que lo está haciendo desde la defensa, consigue hacerlo parecer fácil, ¿no? Incluso aunque muchas rondas se pueden ajustar las cosas, no pasa nada. Termina cayendo siempre la tostada del lado de la mantequilla. Así que ahora mismo parece que va a seguir siendo así, porque el rival, el on-team, no tiene economía. Veremos si pueden hacer con lo poco que tienen. Dado que Dabia ha sacado rápida la sobrecarga, Tras que le defiende. Dabia que presiona. La primera en el suelo. Electrocutado a Enric. Y cuidado que viene por más. Retrocede finalmente. Se va a perfilar con sus compañeros para evitar la internada en Mech. Ya estaba Kildrem. Alerta para acabar con... Y va a ser ahora un 5 para 2. Un 5 para 2 facilito ahora para Gamblers, que quiere hacerlo por la vía rápida. De nuevo el dron que es la hora de iniciar para la delantera, que va a pillar Dabia. Y ya son medios ahí para... Dabia, grandes, pero no pudo. De Bubi. Va a ser Dabia finalmente quien cierra la ronda. 9-2 al marcador. Y si en este mismo mapa... Última ronda antes del cambio. No quiero ver lo que le van a hacer a Gamblers. No quiero ver lo que le van a hacer a Galán. No. Está pixelado lo que le van a hacer. Literal. Ahora mismo el long team no tiene mucho. Además, el respeto que le acaban de hacer es bestial. Y tiene que sentar bestial en el mental de los jugadores del long team. Porque sabes que estás en una eco que probablemente... Pues no te esperas que el rival te vaya a venir con todo, haciendo un cambio de tiempo. Y de tiempo y viniendo con Dabia hacia adelante con... Con todo. Y ahora mismo acaba de volver a intentarlo y Enric le ha parado los pies. Ahora sí se lo esperaban, pero porque era la segunda vez. Es con eso que pueden conseguir una oportunidad de oro para su tercera ronda antes del cambio de mando. Más que necesaria, pero aún todavía no confió demasiado. Desde las sombras que aparece... Franz y Bald. Tengo el calvo. Lo hemos aguantado. Bubi intenta ganar el side. Busca el duelo, pero va a ser su homónimo al frente. ¡Chupadísimo! 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 No era, amigo. ¿Qué pasó, Irmao? Le mató los sueños. Ahora el 4 para 2 se está facilitando. El 3 a 9 antes del cambio de mando. La maldición a la que tiene que aferrárselo pero le cae el Rolling Thunder. Mirado la réplica también de por medio. ¡A volar! Dross que responde con ello. Eso, un 3 para 2. Eso, desesperado. Quiere romper el cable. Quita la cámara. Mediéndola. La bala que le ha puesto su homólogo al frente. Acaba con él solo. Queda atrás. Es un 1 para 2. Amago efectuado. Doble camino que observar. Esto está visto para sentencia. Le baitean. Doble apertura y se acabó. 9-3 al cambio de mando. Domina todavía Gamblers. Todavía inevitable que domine un Gamblers que ha sido la clara apisonadora dentro de la primera mitad pero ahora en el cambio de mando quién sabe si Lontín puede tener un plan de ataque que le permita la remontada. Eso sí, no ha dejado de sentirse en todo momento como un Lontín que sí, aquí han conseguido penalizar a un Davia que en primera instancia se adelantaba de nuevo y en esta ocasión mucho más en solitario que en la anterior. Así que claro, Lontín lo penaliza y no permite a Davia a que salga este tremendo de irrestrex pero también es cierto que más allá de eso no ha habido en ningún momento en el que digamos Lontín aquí claramente puede resurgir al cambio de mando. Eso sí, lo tendrá que contestar y responder el equipo y a partir de esta ronda de pistolas veremos si las situaciones cambian un poquito para mejor. Pues estaremos pendientes, vamos a ver si les depara un mejor futuro. Por el momento también, como decía Ratsis Melargo, la verdad es que no se lo permite, Pansy Valky responde y cuidado con eso, kill efectiva sobre Sioux. Van a quedar en un 4 para 3, ventaja no médica que bien dros, que la sigue, espectacular, Bubic en cobertura. Solo queda Enric. Y con con Enric ese último clavón en el actaúd, ¿no? Ya lo sabemos que es muy difícil recuperarse, ¿no? Después de un 3 a 9, pero si no ganas pistolas y no ganas la bonus, son muchas las complicaciones a las que debes enfrentarte en ese camino de remontada. La última oportunidad que podría quedarles es que hagan un eco en segunda ronda, pero claro, está complicado augurarlo ahora mismo después de lo último que hemos venido viendo. Ya sería pedir mucho, ¿no? Vamos a ver que nos depara. Vemos ahí cómo llega el stun. Temblor. Así que, pues claro, intercambio va a ser eso. ¿Quién culmine? Décima ronda, dobles dígitos ya vigentes en el marcador de Gamblers. Facilito, Gamblers, que parece que va a obtener la victoria por la vía rápida, la segunda ronda que no debería traerles mayores quebraderos de cabeza. Parecen atentos además, parecen todavía muy bien coordinados, aquí lo veíamos también con el bridge y en cualquier caso es lo que nos termina de asegurar que quizá esta victoria va a ser rápida, va a ser un 33, un 34, un 35, pero sí que es cierto que el on-team aquí se encuentra, como decía, frente a su última oportunidad, así que van a tirar de un par de stingers para ver cuántos reforzamos. Vamos con ello, estaremos en esta decimocuarta ronda de juego, quedamos pendientes de ver si son capaces de sellar aquí un gran resultado del conjunto de Gamblers, el entrebote de Rapsis, una vez más siendo muy agresivo, retrocede, no se le ha querido jugar en exceso, siendo el único usuario de esta stingers, bueno, segundo. Que vienen ya con la confianza probablemente un poco mellada, ¿no? Y en el momento que tienen complicaciones al frente, pues no la ven segura para seguir tirando hacia adelante y prefieren volver al lugar seguro como hacía Rapsis. En cualquier caso, de momento la zona central que ya está confirmando eso, que no hay, no está bajo dominio rival, con esto puede actuar Gamblers un poquito más tranquilos, de nuevo expandiéndose en este estándar que estamos viendo con tres integrantes ya dominando la zona de principal de B y el resto queriendo hacer un fake para... Ahora lo está haciendo efectivamente y con ello que va a acudir a la recepción de los de mercado que vienen ya preparados de donde para el retail. Sigue así la quinta se lleva a Siu por delante. Calma absoluta, segunda para Bubit. Espectacular cómo está Bubit al igual que en el día de ayer. Eso muy agresivo y eso, a ver cómo lo quiere hacer porque Bubit está holdeando el ángulo. Se abre con él, Enric firma la primera, el estúdio es bueno, Bubit, vaya bola. Solo queda Enric y Enric, pero no pueden. Bubit, que no puede ser, 4K, 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 un décima ronda. 11-3 al marcador. La que la pegó a Razzis me pensaba que no la había dado y encima en el instante se gira y se la pega al calvo. Es que, madre mía, estaba en un auténtico despliegue de lo que ya quería augurarnos en la primera jornada, la que vimos ayer, como decía antes fue el jugador que parecía que eras de destacar sobre el resto y ahora termina de ratificarlo con un 4K espectacular que está opositando ya la mejor jugada de Media Mark e Intel. En cualquier caso, Long Team tenía como decíamos aquí su última oportunidad ahora amigos, amigas, le acaba de escapar ya pelear es francamente imposible en una tesitura como esta un 11-3 en el que además no tienes economía y sigues haciendo una eco pues bueno, pues adelante pero complicado que ya hagas el ecoet vamos con ello, vamos a ver si sí o si no porque esta eco perdón, vemos ahí el software lo ha alcanzado pero no saben de su posicionamiento se abre Siu, sirve una baja Daria se prepara, deja el electo rebote se defiende, pone la bala 4 para 3, ventaja servida, conquista el espacio para que su compañero así pueda ejercer el plan va a cortar la rotación el avance rápido de Davia es perfecto dice que se larga pero está aquí cayendo, pieza la espalda, firma la doble se gira, JPK mató tarde pero esto parece que va a ser, es más, el 12-3 al marcador, es que ya pocas sorpresas Ulises, ya es crónica de una muerte anunciada, no me parece a mi un long team que parece ya desconectado mentalmente vamos a decir Jim poquito más podía pelear como decíamos antes, si ha habido momentos en que parecía que había rondas más en el primer bando en que Rafis o Jim podían cambiar las tornas y dar mayores esperanzas pero se han terminado desvaneciendo sin tampoco poder evitar que Gamblers les contestara con la misma fuerza y se terminara llevando victorias victoria, ahora consiguiendo además ronda de pistolas y hasta la bonus acaban de dejar a long team sin mayores esperanzas para remontar pero bueno, dentro de lo que tenemos encima de la mesa pues hemos venido a jugar y aquí también tienen la última probablemente el juego contra el fútbol el todo por el todo me piro Rafis dice no, 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 no no juego agresivo no, no, no reventándolo con la réplica el ángulo corto Davia que ya no duda va a despejar cada ángulo para sus compañeros no quiere pérdida aguanta aquel ángulo uy vaya bala de Rafis el Rafis de Santander que despierta para servir una baja importante pero es un 4 para 5 que todavía podría solventar Gamblers todavía lo pueden solventar no han hecho previamente lo pueden volver a hacer Kildrim casi consigue poner el 4 para 4 no lo consigue finalmente pero ahí llega todavía la pelea por la zona central preparándose está ya la defensa por si tienen que atender pero de momento el resto de la gente de Gamblers se va orientando junto con la Spike hacia el side mientras en solitario Boboitt se mantiene en B y es precisamente que tiene la furia del cazador así que no sé qué querrán hacer eso ha quebrado el cable vamos a ver porque ya está amenazando con la internada se quita la cámara muy adelantado tiene que rotar su compañero Boboitt está muy lejos eso ya ha caído ni fake ni fake ni nada aquí están completamente descoordinados quedan 30 segundos a ver el fake técnicamente ha funcionado dos defensas se han mantenido en B sin poder rotar qué pasa que los tres que quedaban se han valido perfectamente para defenderse en el side no han tenido problemática alguna entonces ha funcionado el fake pero no les ha servido de mucho así Boboitt que siempre aparece siempre rescata y aquí pues está el 3 para 4 cuidado apertura de Drash sirve la quina y furia del cazador que la activa rápidamente saca el va a rematar a Shiki se queda holdeando son 2 para 2 apertura de Kildrim que cae Boboitt tiene que acelerar le están defusando en su cara el ángulo lo tiene Siu y a Shiki va a salvar a su compañero salva el punto de mapa long time 4-12 al marcador era muy bonita era muy bonita la manera de terminar con esa furia del cazador no pudo ser finalmente se tuvieron que encontrar con Shiki y con Razzis ganando sus duelos pero que bonito les había quedado finalmente estaban alineados prácticamente para esa furia del cazador y desde el otro lado Kildrims que tenía también oportunidad con ella para ser agresivo pero no terminaba de funcionar ni de encontrar las bajas así que pues un poquito más que va a resistirlo un team han conseguido ahora sí tener no solo la primera baja sino después no dejarse de volver la contra y cuarecerse no protegerse hasta que tuvieran duelos bastante asegurados de hecho todos muy firmes en esta última ronda para el long team Francis Valt no ha comprado hay pausa técnica a Francis por favor que tenemos que cenar yo tengo que cenar es de extrema urgencia que cene la verdad en mi caso espero que no le haya pasado nada esperemos que sea una tontería que esté rápidamente preparado para poder disputar lo que queda de partido nuestro amigo Fran el Calvo sí Fran amigo mío un poco por favor aligeren en cualquier caso es que me da la sensación de que están alargando lo lo que ya es impepinable ha comprado ha comprado chaleco hay vida hay vida como dirían en Churrasic Park la vida siempre se ha pobre camino hay hambre míralo ahí con sus tacos y sus hamburguesas o son perritos calientes mmm rico si no se acercan no lo veo son tacos son tacos diría que son tacos sí son tacos hombre era que a Lima te lo digo yo son tacos qué ricos sí 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 guau bueno esto no está ayudando es que no está ayudando un ápice no está ayudando para nada ese eso podría ser yo y aquí estoy viendo a mi amigo Paco el Calvo vamos con el lector rebote ese lector rebote de referencia qué bueno para cobertorloto mismo ah no era el del rival ya la estaba flameando Davia comenzó rápido cuando llega el Rolling Thunder vamos 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 Fast and Furious rápido y furioso Davia ha conquistado ya el espacio y esto queda en un 5 para 5 cuando el plan te va a ser efectuado efectivamente las definitivas ya están gastadas pero de todas formas como mínimo han conseguido casi casi la victoria ahora jugando agresivo quieren compensarlo y Davia consigue la baja excelente Davia 5 para 4 esto que se puede acabar aquí Nano enjambre en el ángulo corto ni siquiera lo pueden ver por el borde del smoke Davia que va a jugar un ángulo un tanto más agresivo el velo telebroso se va a acabar apertura rápida pone la primera Davia tienta la suerte la tercera llega Nano enjambre remata también a Francis no pone fin sobre Jim BK GG victoria para gamblers que se estrenan en la clasificación de esta consolidation efectivamente la gente de gamblers que no ha tenido rival al frente ahora si hemos visto una auténtica stompedada creo que es la más exagerada la jornada ahora no me acuerdo si ha habido alguna que lo fuera más pero creo que no en cualquier caso el sentir dentro del servidor no podía estar más claro gamblers ha tenido la voz cantante en todo momento pues con esta victoria sencilla oye cuidado eh porque era enfrentamiento italiano y al final gamblers le acaba de toser directamente a long team y le dice vengo de abajo y te voy a adelantar vengo de abajo ahí bueno prevaleciendo en la lucha de clases teniendo sí que es cierto que claro es que gamblers tuvo un inicio que era muy difícil empezaron contra SZK contra la gente esa de Neptune o Human Blastinho y compañía que más experiencia uno de los favoritos más experiencia y no puedes con ellos pues claro tenían una primera jornada como tuvieron ayer bastante bastante complicada y aún así les pelearon les hicieron siete rondas estuvieron dando un buen partido pero hoy se ha sentido clarísima superioridad sobre el rival muy bien sin lugar a dudas el conjunto de gamblers consigue así sacar adelante una primera victoria muy dominante muy pero que muy dominante es un 3-3 en el marcador que da miedo y mira que Razzis ha peleado lo ha intentado pero al frente tenías a un equipo que mira eso estadísticamente es el mejor pero a mí mi favorito del día es una vez más igual que ayer Bubit que además tiene un nombre que suena muy como Pokémon sí Bubit te elijo a ti es que literal además Pokémon tipo planta para ser más concretos en cualquier caso pues bueno aquí tenemos a un Razzis que sí que por el otro lado trataba de destacar trataba de llevar al equipo adelante pero que no ha podido hacer lo suficiente eso sí dentro de todo cierta constancia también de Razzis que al final lo vemos siempre en momentos clave es él el que siempre está tratando de dar el do de pecho pues así ha sido y oye nos falta empezar ya a dar regalitos tenemos que decir cuál ha sido esa mejor jugada no sé cuál va a ser pero la mejor jugada de Mea Markintel es la siguiente pues será una de Razzis pues 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 ah no 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 la de Bubit es la de Bubit es Bubit ahora que se gira hasta un edad y le pone una bala espectacular ah sí sí mira mira ¡pum! sí sí el 4K de Bubit merecida merecida porque no me acordaba pero si me hubiera acordado hubiera dicho está seguro está seguro y el MVP también espero y el MVP yo creo que también yo creo que también es posible que le caiga a eso pero bueno vamos a descubrirlo MVP de Media Markintel ¿hay triple? ¿no hay triple? ah pensaba que estabas preparado para tirar la no 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 yo estoy preparado para que me roben es para eso es para eso ha hecho un gran partido pero me siento robado ha habido robo pero bueno como se nota que la realización está acostumbrada a Barcelona bueno ay Dios santa no 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 eso ha hecho un gran partido sí a ver es que era o él o Bubit realmente alguno de los dos y ha tocado a él y con esto queda los premios aquí están los premios que teníamos que dar ya está nos queda evidentemente hacer repaso un poquito de lo que ha pasado el día de hoy de lo que va a pasar mañana porque amigos amigas aquí hay hay competición para rato hasta el domingo ¿no estamos? sí hasta el domingo en esta primera parada cinco días hasta el domingo de la fase uno cuatro equipos de cada equipo que avanzarán de cada grupo perdón y se juntarán con Five que está esperando ya en la fase dos nos están comentando algo que no he escuchado tampoco ah bueno nos dicen que hagamos un poquito de tiempo si es que nosotros lo que tenemos aquí es de todo menos hambre ¿verdad? no tenemos ganas de cenar pero lo que tenemos es un regalito más que es que no me acordaba yo este regalito es el Dream Team de jugadores destacados aquí tenemos el Dream Team Mitchell, Blastinho Barrux, Neptuno y Gini oye equipazo me gusta me gusta es que experiencia experiencia la que tú quieras y más amigo ¿tienes experiencia? sí definitivamente sí bueno ya solo Neptuno tiene experiencia por toda la comunidad completamente es que es el veterano oye vamos a ver cómo quedan los grupos pues vamos a verlo ¿no? vamos a verlo tus deseos son órdenes los grupos que aquí quedan sentados con el liderazgo de momento en el grupo ve ojito que está peleado Imperium y Lotus ambos con dos victorias por contra en el grupo A Suzaku es curioso tenemos aquí un Suzaku completamente león solitario me parece equipo favoritísimo en este grupo viendo el nivel tengo en cuenta de que Gamble ya ha ganado Lontim que era donde tenía las dudas no espero ni a Galaga ni a Melilla Titans ni a ninguno de ellos plantándole cara a Suzaku y tampoco Lontim aparte de Lotus Knight sí que estaría por delante porque tiene un más 21 en rondas frente al más 17 que tiene Imperium es la pequeña diferencia que podemos observar pero por lo demás gente nos quedará también la jornada de mañana que puede alterar bastante ya sabéis que acabamos de empezar así que la clasificación se puede alterar mucho de aquí a que terminemos y estos van a ser los enfrentamientos madre de dios que partidos nos quedan para mañana venga va me voy a tirar el triple ganas Suzaku Lotus Knight Lone Team Demonis Gamblers Imperium esas son mis predicciones para mañana bueno bueno hay algunas más risky hay alguna más risky alguna o tanto pero puede ser puede ser me gusta mañana no estás tú mañana descansas no mañana mañana viajo mañana tengo clase y viajo las dos cosas bueno pero aquí estaremos los demás te apoyaremos también en la actividad en el centro comercial por Madrid centro comercial Millenium en Majadahonda Mediamark está aquí el sábado si estáis por ahí cerca ya sabéis y nada besicos gracias a vosotros también por acompañarnos a las marcas que hacen esto posible como siempre gracias besotes y chao 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 gracias Mediamark Intel, Dominos, Omen Samsung, Modisi gracias a todos guapos todos os queremos nos vamos que haya hambre que te voy a llevar un kebab al barajar por favor déjennos salir que te voy a llevar un kebab que te voy a llevar